difundiendo la palabra comunidad católica el santo del día cada 30 de octubre la iglesia católica celebra a san alonso rodríguez hermano coadjutor jesuita que vivió entre los siglos 16 y 17 ejemplo de humildad y vocación de servicio alonso antes de ser religioso fue un hombre de familia estuvo casado y tuvo tres hijos cuando rondaba los 40 años diversas circunstancias hicieron que su vida tomara un curso completamente distinto un curso que lo llevaría a la compañía de jesús en ese sentido alonso es modelo de escucha y confianza en el señor san alonso rodríguez nació en españa en 1531 en el seno de una familia de comerciantes a los 26 años contrajo matrimonio con doña maría suárez con quien tuvo tres hijos unos años antes había asumido el negocio familiar cuando su padre comerciante de lana se lo heredó alonso hizo su mejor esfuerzo por sacar adelante el encargo pero sin demasiado éxito en ese contexto de por sí difícil perdió primero a sus dos hijos mayores y después a su esposa quien murió dando a luz al tercero lamentablemente aquel niño tampoco sobrevivió después de ser puesto bajo el cuidado de dos de sus tías el niño enfermó y falleció alonso entonces se quedó solo sin lo que había sido su motor de vida su familia providencialmente en los días de soledad y silencio forzoso empezó a recordar su infancia y como sus padres habían recibido en casa a sacerdotes y miembros de la recién fundada compañía de jesús el entonces viudo se sintió movido a volver sobre eso que como semilla parecía florecer después de tiempo una fe que nunca abandonó pero que en ese momento mostraba horizontes renovados alonso decidió acercarse más a dios animado por el consuelo que en el señor encontraba empezó a frecuentar los sacramentos y a tener una vida de penitencia y oración vuelto completamente a la piedad que lo marcó de niño y que se estaba convirtiendo en fuente de fortaleza alonso recordaba constantemente a pedro fabro cofundador de los jesuitas y a quien había conocido a los 12 años cuando éste estuvo hospedado por un tiempo en la casa de sus padres cada vez menos envuelto en el dolor y más de cara a la fe que lo marcó alonso comenzó a ver su vida de manera distinta poco a poco descubrió que dios seguía esperando mucho de él y que su vida podía renovarse por completo así empezó a considerar ponerse al servicio de dios y la iglesia como religioso alonso entonces solicita ser admitido en la compañía de jesús sin embargo los jesuitas no lo aceptaron por varios motivos entre ellos su edad ya tenía casi 40 años su salud precaria y la falta de estudios avanzados este último requisito fundamental para el sacerdocio jesuita pese a ello el santo no se rindió mantuvo la esperanza de ser admitido recordando como san ignacio de loyola no se sintió limitado por su edad para hacerse religioso finalmente el provincial de los jesuitas lo aceptó como hermano lego en 1571 después de terminar el noviciado fue enviado al colegio de nuestra señora de montesión en palma de mallorca donde se le dio el cargo de portero cargo que ocuparía durante 32 años san alonso rodríguez hizo de su cargo un verdadero servicio a los demás y una ocasión permanente de santificación desde la portería del convento entabló diálogo con mucha gente entre los que estuvo nada menos que san pedro claver en su momento alumno del colegio montesión se dice que san alonso entusiasmó y alentó a pedro a viajar algún día a américa como se sabe san pedro claver fue el santo protector de los esclavos en cartagena de indias por esas cosas de dios ambos jesuitas serían canonizados en 1888 alonso aprovechaba las horas de trabajo para rezar de hecho una de sus oraciones predilectas era el santo rosario que rezaba varias veces al día alonso llegó a tener visiones del cielo y la virgen maría se le aparecía a ella se confiaba siempre para que lo protegiera del mal si en alguna ocasión era presa de la tentación pasaba junto a la imagen de la virgen y le decía santa maría madre de dios acuérdate de mí alguna vez le preguntaron a san alonso porque no era más duro y áspero con la gente inoportuna que solía llegar al colegio él respondió es que a jesús que se disfraza de prójimo nunca lo podemos tratar con aspereza o mala educación san alonso rodríguez partió a la casa del padre el 31 de octubre de 1617 déjenos su petición en los comentarios si le gusta nuestro contenido por favor compártalo dele un me gusta suscríbase al canal y active la campanita gracias y bendiciones